Pero pues hoy, ya, vamos ¡Va! ¡Ocido! ¡Producciones! Hay trindes en mi alma Ya estoy dentro de mí Pues cura desamarme Hoy me dejas así ¡Oye, qué buena! ¡Ocido! ¡Producciones! ¡Buena, Pato! ¡Gracias, cumpleaños! Hay trindes en mi alma Ya estoy dentro de mí Pues cura desamarme Hoy me dejas así Hay trindes en mi alma Ya estoy dentro de mí En tus ojos hallados Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes tal vez Corazón de piedra Lo que te gusta Sí, eso Dale, 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 dale ¡Ey, ey! ¡Para, para, para! ¡Pégalo, pégalo! ¡Rigo! ¡Pégalo! ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Pá! ¡Po, bueno, po! ¡Eso! ¡Va! ¡Eh, Rigo! Y toda Perú Alberson le detiene Los votos es La Cumbia ¡Vamos! La Cumbia ¡Jurito! ¡Gan a Bahío! ¡Ay! ¡Y el rico oliva en orden, señores! ¡Para mi cosita Jota! La gente de Trujillo La gente de Los Pulpos ¡Eso, Jota! De parte de Milan Junior Y los ocho de La Cumbia ¡Chau, pochos! ¡Buenas, Juan! ¡Buenas, Juan! Y su primo Gritia Con cariño Un día yo decí Que no sobre tu rayona Pero eso es mentira ¡Muy! Muchas veces he llorado Amparado en la oscuridad Te cayó una bandera Recordando a mi pata Mis amigos me preguntan ¿Por qué tanto lloro? Lloro por la mujer Lloro por la mujer A quien te tanto quiero Lloro por la mujer A quien te tanto amo Que estás lejos de mí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, uh, 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 uh! Vamos, vamos, que rico ahí Señores, salud Una chenita Dos chenitas Tres chenitas Miguel, la grita ¡Rober! ¡Rober! Su casa, Robert Y su sobrino, Gritia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tormenta 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 ¡Muy! ¿Qué, qué, qué más allá? ¿Qué, qué será de mí? Sólo lo que le haré Al marcharme ya, ¿por qué? Dime por qué me haces esto De razón, de terminar, amor, jamás imaginé que tú dirías La noche que nos lleva a dar Fue la que en la noche me torneca, la que destrozó mi corazón Tantos años juntos que vivimos, se terminan hoy con este adiós No, no, por favor, no, no, por favor Y este es los mochos de La Junca Vamos La Junca ¡Tormenta! ¡Burito! ¡Galabarío! ¡Ahí! ¡Oh, de Huaycán! ¡Para 22 producciones! ¡Tormenta! 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 Yo no quedaré al marcharme ya ¿Por qué? Dime por qué me haces esto Me ha razón de terminar, amor Jamás imaginé que te dirías La noche a qué noche maté Fue aquella noche de tormenta La que destrozó mi corazón Tantos años juntos que vivimos Se terminan hoy con el día de hoy No, no, por favor No, no, por favor No, no, por favor Fue aquella noche de tormenta La que destrozó mi corazón Tantos años juntos que vivimos Se terminan hoy con este adiós No, no, por favor No, no, por favor ¡Tormita! ¡Tormita! ¡Juancito! Fue aquella noche de tormenta Música bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!